Y que onda amigos de YouTube, una vez más aquí Creeper Hunter con ustedes. En un video tutorial de cómo instalar mapas para Minecraft Pocket Edition. La versión, pues la versión que sea. Ahorita tengo la 0.9.5. Todavía, creo que todavía no sale la 0.9.6. Así es que bueno, vamos con el tutorial. Este mapa es el que vamos a instalar. El de montaña rusa. Próximamente, perdón es que tiene cierto error mi block launcher con un mod que le puse. Y a veces se, a veces se me reinicia así, todo raro. Bueno, este, vamos a ver el mapa. También voy a hacer una review de este mapa que yo hice. Es una montaña rusa. Aprovecho de una vez. Miren. Vamos a montarnos. Y ustedes me van a decir si les gusta. Les voy a dejar el link del mapa también. Para que lo vean. Miren la montaña. Todo esto lo hice yo. Y la verdad me quebró el coco. Porque si está muy difícil hacer esta montaña rusa. Porque es muy grande. Tiene de todo. Te metes a una mina. Te metes bajo el mar. Pasas por el fuego. Hay super caídas como esta de aquí. Y la verdad está muy elaborada esta montaña rusa. Tengo que admitirlo. Aunque yo la haya hecho. Pero bueno, la verdad está muy elaborada. Y bueno, pues si les gusta. Pues pueden abrir la descripción del video. Y descargar el mapa. Ahorita terminando el mapa de la montaña rusa. Les voy a enseñar como se instalan los mapas. Para que ustedes. Bueno, los que no sepan. Pues ya puedan instalar los mapas que quieran. Pero hay muchos videos en YouTube. Que te enseñan como hacerlo. De todos modos. Igual yo quiero hacer un video tutorial. Porque me ayudaría mucho a mi canal. También me ayudaría mucho si ustedes le dan un like. Y comparten el video. Este, bueno pues. Créanme, apenas llevamos la mitad del mapa. Todavía nos falta un buen tramo. Miren, ven. Pasamos por el fuego. Abajo del agua. Y ahorita vamos a hacer. A meternos a lo que sería una mina. A ver, vámonos a la mina. Bueno, de hecho no es una mina. Es como una cuevita. Ven, solo es una cuevita pequeña. Uy. Ahí está. A mí me sorprende el bioma que crearon. Está muy padre este bioma que han agregado de los árboles gigantes. Estaría bien que hicieran un mod. Donde pusieran gigantes y aquí sería el bioma perfecto para que spawnearan. Debido a que están muy grandes estos árboles. Son colosales. Vean nada más que hermosa vista. Este hermoso. Este bosque de árboles gigantes. Ahora sí nos vamos a entrar a la mina. Es poquito porque no quise hacer mucho tramo. Y ya está. Bueno, pues ahorita salimos. Y... Ay. Ya casi acabó el mapa. Ya no le falta mucho para que se acabe. De hecho ya se acabó. Y bueno, pues aquí... Aquí dice que yo lo he creado para que vean. Gracias por probar el mapa. Creeper Hunter. Bueno, pues... Este es el mapa que yo hice de la montaña rusa. Este... Ahora vamos a enseñarles. Para que vean que... Que si les estoy enseñando el tutorial. Vamos a quitar el mapa. Vamos a borrarlo. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Bueno. Primeramente abrimos nuestro navegador. Ingresamos. Yo voy a... Ingresamos. Este... Abrimos la página de Mediafire donde está el mapa. A ver. No, pues es que yo le he hecho... Aquí he dejado el link así. Oscar. Mita madre. A ver. Bien. Voy a arreglar esto del link. Bueno. Solo... Vamos a Mediafire. Tiene un problema entonces el... Voy a ver. Aquí está el... El mapa. ¿Qué ha pasado? Bueno. Lo vamos a descargar. De un lado. Solo una vez. Aquí está el... Este es el... El link. Se los voy a dejar para que lo descarguen. Y bueno. Una vez se haya descargado el mapa. Ay Dios. Se está haciendo muy largo el video. Diablos. No quiero hacerlo muy largo porque va a pesar mucho y se va a tardar mucho en subir. Bueno. Esperamos a que se descargue. Muy importante que tengan... Es muy importante que tengan un explorador de archivos. Yo les recomiendo este. Es File Explorer. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos la carpeta de descargas. Seleccionamos el mapa que hemos descargado. Le damos en... A... A ver... Le damos en extraer a... Le damos en elegir ruta. Vamos a dar en la de... Abrimos la ruta donde lo vamos a pegar. Y tienen que pegarlo donde dice Games. Abre la carpeta Minecraft Worlds. Y aquí lo van a pegar. Le van a dar en OK. Le dan en OK. Ya que se haya descomprimido. Se salen. Y verifican que el mapa esté ahí. Entonces. Como ven. Ya está aquí el mapa. Ay. Este es muy grosso. Me cae gordo. Voy a borrar ese mod que tengo porque me provoca mucho lag. Y mucho bug en cuestión de que se me sale el Block Launcher. Y tengo que reiniciar. Bueno. Ahora sí. Abrimos el mapa. Y como lo ven. Efectivamente. Está el... El mapa tal cual lo he dejado. Ahí. Y bueno pues. Esto sería todo chicos. Esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse. Comentar. Y hasta la siguiente.